Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a MacaCooks Juegando Minecraft. Esta es una nueva melodía, que es como una anterior, pero es una remasterización, re-instrumentación, pues. Ah, está bien padre la música. Minecraft, all in closet, todo incluido. Los mensajillos que ponen aquí en el... Oigan. Es una instrumentación con poquitos, es un teclado en X, pero es muy emotiva. No sé quién sea el compositor de la música de Minecraft, pero es todo un máster, bueno. Vamos a jugar. Tuve que interrumpir esa musiquita. Por cierto, hay soundtrack por ahí como para comprar y tenerlo. Ah, sí, como podemos recordar, lo último que hicimos fue llegar a esta isla. La isla de las vacas, así se me acabó de ocurrir ponerle, bautizarla. Llené una cubeta con leche. Ahí la tengo. Hola pequeño MacaCooks y lechita. No, soy intolerante en lactosa. Yo también, a veces. Antes de pequeño era lo más lechero que te pudieras imaginar. ¡El borrego se ahoga! ¡Híjoles! Ay, se me ocurrió matarlo, pero... Porque... Quiero una cama. Y son como que lo único que puedes utilizar para sacar... Lana. Sí, quiero... Es que... ¿Qué va a pasar con ese borrego? Se va a ir al... Se va a ir para allá y se va a perder en la derecha. ¡Ahí está el puerco! Ahí está el puerco. Más me valdría sacrificarlo, pobrecito. No quiere nadar. No sabe nadar. No puede subir hasta acá. Así que ¿por qué no darle sentido a su vida? Sacrificándola para hacer tocinito. ¿Ah? ¿Por qué no? ¿Sí podrá volver a subir? Ay, espero que sí. Quiero... Quiero que venga acá y que se reproduzca felizmente. Bueno. ¿Qué será bueno hacer? Ok, primero voy a regresar a mi isla. Para ver cómo está la cosecha de mis plantitas, de mi huerto. ¡Ey! No, espera, espera. Esta es la manera tonta de echarte a la mar. Vamos a seguir explorando. Bueno, pensé en regresar a mi isla, pero no. Voy a seguir explorando. Ok. Se supone que... Este es el oriente. Este es el... Sur. Y este sería el... Poniente. Ok, vamos para allá. Esa debe ser mi isla. ¿Verdad? Ok. Hola, burreco. No te alejes mucho. Quiero una camita. De tu pelambre. El hambre. Una vaca asomada. Una vaca que se siente en un estado de ánimo muy... ¿Cómo se le podría decir? Algo así como... Ominosa. Es una vaca ominosa. Un par de vacas ominosas y un puerco no tan ominoso porque está más abajo. ¿Saben qué es ominoso? Si no, busquen la palabra en el diccionario. Se oyen un muy fancy cuando lo utilizo. Eso fue mi WhatsApp y no sé dónde está. Ahí está mi torre. Qué bonita se ve. Entonces, viéndose mi isla, para no perdernos, ¿verdad? Vamos a ver... ¿Qué más hay acá? Ay, güey. Eso suena a tierra firme, pero... Chingue su madre. Ya me ando perdiendo. Ok. Mi torreón... Ahorita estoy completamente hacia el... Oriente... Hacia el norte de mi isla. Ok. Voy al sur y llego a mi isla. Perfecto. Esa es la isla del puerco y la vaca ominosos. Esa es el puerco y la vaca ominosos. Ya está anochiciendo. Pero no importa porque en mi isla no anochece nunca. Es la isla de la eterna primavera y del eterno día. Porque hay tantas antorchas que parece que fuera de día todo el tiempo. ¿Hay niebla? ¿O por qué se está haciendo tenue? Pues... Son cosas de la noche, simplemente. A ver, me voy a arriesgar un poquito a desbalagarme. Espero que no sea mucho. Voy a regresar un poquito acá. Alinearme con mi isla. Y luego... Voy a ir hacia esa masa de tierra que parece verse debajo del agua. Es mi motor fuera de borda. Es mi motor fuera de borda. Esto es esquípido. ¿Qué está haciendo este güey? Ay, Dios. ¿Esto qué es? ¿Uno es hombre en medio de...? ¿Qué es? Es uno de esos glitches donde te vacía un montón de bloques. Y los llena con vacuedad. Y puedo ver ríos de lava allá abajo. Se me hace que mejor me regreso. Porque acá ya no pinta... Ay, bueno. Ahí se ve un arbolito. No me he perdido. Ok. Oriente. Ajá. Oriente. Poniente. Sí, poniente. No, ¿qué? No. Oriente. Norte. Estoy al norte de mi isla. Esta es una isla que parece ser más grande. Espero que sea... Ok. Hay zombies. Ahí viene. Sí, ya no me gustó. Voy a volver de día. Ok. Me esperan. No me esperen sentados. So, quédate. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Si me han alcanzado... No manches. Ya son bien rápidos en el agua en mis tiempos. En el 2011 cuando empecé a jugar Minecraft. No era así. ¿Cómo serán de veras? Entonces, mi isla está para allá, ¿verdad? Espero. Porque si no me va a dar un perdidón. ¿Qué pa' qué les cuento? Aquí navegando sin brújula. ¿O qué hace? Quiero hacerme una brújula también. Necesito... Necesito redstone. Que eso lo puede sacar del fondo de la tierra. Casi muy cerca del fondo. Pues no precisamente del fondo al fondo. Pero muy, muy cerca del fondo. En ese lapso de los últimos como 20 bloques. Antes de llegar al fondo de la tierra. Los calamares salieron. Bueno, pulpos o lo que sean. Ahí está mi torre. Ah, la tiene. Sería un buen navegante. Me encantaría. Imagínense qué miedo. Antes de que se inventaran las brújulas. La nebulación y eso. O sea, realmente se... Dicen, ok. Si reconozco las estrellas. Y soy bueno orientándome. Pero voy al... Ahora sí que... Si me quedo dormido. Si me distraigo. Te la pelas. Ya no regresas. Sobre todo si vives en una isla. Imagínense los primeros... Los minoicos. Saliendo de la isla de Creta. En barquitos. Esos eran huevos. Esos eran huevos. Así me bajo. Y... Y... Mi lancha... Se... Perdieron las profundidades. Me lleva la corneta. Ya decía yo que... No, espérate. Eso solo pasa cuando la... La tiro. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ahora está lloviendo. Ahí está mi lancha. Babush. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está el muelle? Vamos al muelle. Voy a atracar y voy a dar este episodio por terminado. En el próximo episodio vamos a regresar a esa isla de día. Para ver qué podemos encontrar. Algo productivo. Si encontramos más ovejas. De las... O sea, un número razonable de ovejas como para que no se extingan si caso una. Porque... O sea, mínimo dejar la parejita para que se puedan reproducir. Creo que eso a Minecraft no le importa. Minecraft solo hace spawn y ya. Hacha, hacha, hacha. Casual aquí con un hacha, ahogándome. Obviamente si te metes al mar con un hacha, no sobrevives. Si vas derechito al fondo. Se cuidan mucho. Nos vemos en el próximo episodio. Denle click en la anotación que está en la parte de allá. De la pantalla de video. Para el próximo. Denle like si les gustó. Eso ayuda a un restaurante. Yo los espero en la próxima. Se cuidan. Bye. CC por Antarctica Films Argentina